Levítico 25 lo tiene y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a qué? A su familia. El jubileo tiene dos partes, una parte es la liberación y otra parte es el regreso. Yo no puedo regresar a mi herencia, a mi posesión, si yo estoy atado, si yo soy un escravo, si yo tengo unos brillantes en mis pies. Ahora, ¿libre de qué? Libre de mis temores, libre de la duda, libre del no puedo, libre del no tengo, libre del no sé cómo hacerle, Libre del conformismo, de la incredulidad, del cansancio, libre de la fatiga, libre de la enfermedad. Si usted tiene enfermo, usted tiene todo el derecho dado por Dios para regresar libre hoy. Si usted lo cree, el pueblo de Israel, para ser libre, en el año de jubileo, necesitaba dos cosas. Lo primero era escuchar el sonido del chobar o la trompeta. Y número dos, saber el significado de esa trompeta. Esa trompeta cuando está sonando, trae un mensaje para usted y para mí, eres libre, ya no puedes estar más tiempo atado. Ellos sabían que había un sonido para la guerra, había otro para doblar la rodilla, había otro para pelear la batalla, pero había otro sonido que decía, es tiempo de jubileo, imagínese lo que aquella gente sentía y podía venir y decir, hoy es mi día. Ellos sabían que el chobar traía la liberación. Hoy, el sacerdote ha llegado, Atongo el Marqués. Hay un mensaje para los hermanos de Atongo, de Querétaro, de Actopan, de Simapán, de San Pedro de los Baños. Hay un mensaje de parte de Dios. Este es el año del jubileo, la trompeta está sonando hoy. Ustedes pueden ser libres. ¿Qué hacemos? Es cuestión solo que usted quiera, que diga, ya me cansé de mi vieja manera de vivir. ¿Quién no logra ser libre? ¿Quién ya se cansó? Lo que sigue es regresar a dónde? A nuestra herencia y nuestra familia. ¿De qué sirve una herencia si no hay herederos? Dios le dio a Israel una posesión, una herencia. Y esa posesión no debía ser dada a nadie más. Es tiempo de liberación y tiempo de regresar. Hay mucha pobreza. Amén, hermano. Hay mucho robo, delincuencia. Hay mucho miedo. Pero en medio de todo esto hay una gran noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Tenemos una herencia que nuestro Padre, nuestro Dios nos ha dado. El gran Dios nos dice, tú tienes una herencia, hijo. Y en esa herencia están todos los recursos que como hijos de Dios necesitamos. A veces estamos esperando ver que se muera alguien y ahí viene la herencia. ¿Qué querés? ¡Cristo murió por nosotros! Hizo un testamento y lo firmó con su sangre. Y puso recursos literales y espirituales. Y dijo, esto le pertenece a mi iglesia, a mi gente, a mis hijos. Dios, ¿qué incluye? ¡Está todo! Ahí dice, ¡hay sanidad! ¡Ay, hay bautismo de fuego, nuevo nacimiento! ¡Perdón de pecados, gracia, liberación! Esa herencia contiene dos grandes canastas de recursos. Es una canasta espiritual y es una canasta ¿cómo? Literal. Mire cómo es Dios. Hay paciencia, hay paz, hay alegría, hay felicidad, hay gozo. Ahí en ese testamento está el nombre de tu hijo, de tu hija. Aquí está el nuevo nacimiento. Ahí está el bautismo de fuego. Ahí hay liberación. Ahora, ¿qué hay en los rocanazos? Mi casa, hay terrenos, hay carros, hay dinero para pararse por Dios, para pararse por usted, por su familia. Ahí está ya todo. Esta es nuestra gran herencia. Pero ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Hay un gran requisito para poder hacer cálida esa herencia. Esperen. Esperen hasta que venga el poder de Rodalto. Hasta que venga el Espíritu Santo. Esperen aquí hasta que estén muertos, sepultados y nazcan de nuevo en Cristo Jesús. Y cada latido de su vida produzca Jesucristo. De manera que ustedes puedan ver la vida de Cristo reflejada en su vida. En la manera en que ustedes se conducen. Sí, Señor. Hasta que encuentren ese poder como lo tuvieron allá en el principio. Pero déjenme decirle algo. Todo tiene su tiempo. Hoy estamos al límite. Estamos al borde. Como dijo Jacob. O me bendices o no te suelto el día de hoy. En esta mañana. Él está aquí. Para desatar estas bendiciones espirituales y literales. Aquí hay nuevo nacimiento. Aquí hay poder. Aquí hay bautismo de juego. Aquí está tu economía. ¿Por qué no vienes y la reclamas? Y le dices. ¡Satanás! ¡Suelta mi herencia! ¡Suelta mi herencia! ¡Suéltala! ¡Suéltala!